Y bueno chicos, solo vengo a decirles que se puede ser por el canal de mi amigo, suscriptor, Alex155AGM Y chicos, ¿por qué los estoy invitando? Porque él me hizo un banner que le quedó excelente Que él hace banners, y si chicos, si quieres un banner, pídeselo a él Entonces, vamos con mi banner, ¡Woo! ¡Gracias!